Buenas tardes, don Salvador Lugo, Intendente Interino de la localidad de Itatí. Queremos saber cómo está usted presenciando acá en este momento la prevención de los tres pueblos de los 117 años de prevención. Y esto es para mí muy novedoso, como todos los años, porque esto nos da un realce, un realce católico. Y como comunidad nosotros estamos acá esperándole a los tres pueblos, junto a nuestra madre, María de Itatí. Y esperemos que esa gente esté cómodamente aquí en nuestro pueblo. Queremos saber cuáles son las actividades que van a tener la localidad en estos días. Bueno, hoy llegan los peregrinos, descansan. Mañana tienen un evento, un festival ahí en la plaza. Y después, pasado, tienen la peregrinación. Y luego regresan el lunes. Bueno, queremos saber cómo está la municipalidad, cómo se encuentra el pueblo en estos días desde que usted asumió. Bueno, esto, hoy por hoy está muy bien. Los primeros tiempos tuvimos percance por el que no pudimos pagar dos semanas el personal jornalero, porque no se destrababa la firma. Y ahora, gracias a Dios la Virgen, está todo bien. Nosotros ya estamos siguiendo los trabajos comenzados por el EEC Intendente. Tenemos entendido que ahora la municipalidad va a afrontar varios eventos, como es el evento de sabores típicos. Queremos saber cómo se está preparando la municipalidad. Y si quiere también dar un mensaje, un saludo para que la gente nos venga a visitar. Bueno, nosotros tenemos los platos típicos, el 29, el 30. Después, el primero tenemos el gran locro del pueblo, de Itatí. Y bueno, está todo preparado ya, gracias a Dios, está todo en un confort. Bueno, muchísimas gracias, don Salvador. Gracias a ustedes. Y sí, acá vamos, estamos esperando a los peregrinos, que ya dentro de breve llegan. Muchas gracias. Gracias.